Tip rápido para regalar una corbata. Fíjate que siempre las corbatas sean de seda ya que otros materiales al estar en contacto con el sol tienden a arrugarse o hacerse chicharrón. Checa la etiqueta y elige solo las que dicen 100% seda. ¿Te gustó el tip? Comenta y sígueme para más.